Un mail a la mañana del área técnica de la provincia de Buenos Aires donde se convocaba a todos los rankeados para entrenar con la selección provincial todos los sábados en el Club Temperley y para la selección nacional de lunes a viernes de 15 a 17 horas con los entrenadores nacionales, Gabriel Taraburelli y Ricardo Pupo en el Senar. Realmente una alegría muy grande, Nadia está primera en el ranking provincial en categoría de Danes, hasta 73 kilos. Quedó primera por su miralla de oro en el próximo mes pasado, en el mes de mayo. Se realizó un provincial en el sedén de Caceros y bueno, Nadia quedó primera y eso creo que es el resultado también del sacrificio, la performance, de entrenar y no bajar los brazos nunca. Bueno, hoy da sus frutos y volvemos a tener un atleta del partido de la Costa, un atleta del CAO, entrenando con la selección nacional. Nadia, felicitaciones por un lado y por otro lado, ¿cómo tomaste la noticia? Gracias, la noticia me cayó hoy a la mañana y no entró en mí, la felicidad no entró en mí, porque lo vengo buscando desde hace años, de los 8 años que practico siempre fue un sueño llegar ahí. Y bueno, ahí estoy, espero aprovechar. Contanos, ¿cómo fue la llegada de Nadia al taekwondo? Vos antes nos anticipabas un poco relacionado con becas, relacionado con también la participación o la conjunción del taekwondo en las escuelas. Sí, exactamente Martín. Nadia fue becada a los 8 años con este mismo programa que se está implementando ahora a través de la Municipal de la Costa en todas las escuelas, que es taekwondo para crecer, que es la Escuela Municipal de Taekwondo. En el año 93, bajo la dirección de Maniaca, cuando estaba la dirección de deportes, este mismo programa se puso en marcha. Duró 6 meses nada más, lamentablemente no pudimos encontrar el vínculo con la dirección de inspección general de las escuelas. Hoy en día ese vínculo con Beto Filomeno está intacto, gracias a Dios podemos llevar este plano adelante. Y Nadia, fíjate vos lo que son las paradojas, fue becada a los 8 años de esa escuela. Hoy Nadia llegó a la selección argentina, naciendo de un programa social impuesto e implementado por la Municipalidad de la Costa. Esperemos que hoy, que estamos en 12 escuelas primarias y en varias secundarias dictando taekwondo, varios chicos se vean reflejados en Nadia como para poder apuntar a tal vez llegar a una selección nacional, a una selección provincial como ella, lo cual a nosotros nos llena de orgullo y nos demuestra que estos planes verdaderamente funcionan.